aquí llegamos por fin a la farmacia cafarma en el centro comercial del cafetal vamos a entrar a la farmacia y vamos a conocer a la licenciada jacibet ávila del municipio de lares y al yaucano alexis caraballo los dos licenciados en farmacia cuáles son las expectativas que tienen vamos a ver y escuchar jacibet ávila y alexis caraballo cafarma la farmacia cafarma en el centro comercial el cafetal en yaucó el negocio pues va a consistir entre mi esposo y yo vamos a hacer los farmacéuticos del negocio de la farmacia de cafarma mi esposa tiene ya de experiencia seis años de experiencia como farmacéutica que trabaja ya ha trabajado ya en otras farmacias de comunidad y yo tengo dos años más que ya ocho años de experiencia ya se graduó en el 2014 y me graduó en el 2011 ya se graduó en el 2013 pues la idea comenzó desde que en el donde yo trabajaba antes pues en la farmacia el negocio pues cerró y desde ese momento pues nos surgió a ambos una idea de que debíamos abrir una farmacia en el aquí en el pueblo de yaucó para satisfacer las necesidades de mucha gente que perdió esa farmacia que era una de las farmacias más grandes en puerto rico y pues fue reconociendo esa necesidad pero que surgió porque la farmacia pues que trabajaba mi esposo cerró y verdad fue una meta que vino a nosotros como pareja ya que los dos somos farmacéuticos cuando vino la idea verdad poder tener una farmacia donde ambos pudiéramos trabajar para en familia es servir a la comunidad que nos podamos una farmacia donde nos distinguimos verdad ya que ambos son farmacéuticos y ambos estamos comprometidos en dar un servicio de excelencia que verdad que eso es nuestro lema un servicio de excelencia con humildad y siempre reconociendo y poniendo el paciente primero eso es nuestro norte de que el paciente sea el primero y buscar las alternativas que tal vez en el momento no las podamos tener porque estamos comenzando pero que siempre va a existir esa alternativa siempre vamos a ir más allá verdad para poder satisfacer las necesidades de la población de aquí del cafetario y de todos los pocos limitos actualmente tenemos varios ya contratos con diversos planes pero estamos en proceso de que se pueda culminar la contratación con algunos planes pero ya eso está a ley de una o dos semanas eso podemos decir que es como oprimir un botoncito y vamos a tener esos contratos es solamente verdad porque los planes tienen que tienen que culminar unos procesos al abrir las farmacias pero ya dentro de una o dos semanas vamos a poder aceptar verdad la mayoría de los planes además del recetario y de la guía de piso que vamos a encontrar productos de primera necesidad medicamentos over the counter un pequeño gift shop donde pueden encontrar joyería carteras splash juguetes tenemos diversidad de productos este para cualquier ocasión de y de todo un poco y además de todo lo que tenemos aquí pues vamos a ofrecer servicios de entrega de medicamentos a lugares donde se le hace difícil el paciente venir a recoger su medicamento con un concepto de farmacia de la comunidad es correcto pertenece en alguna de estas operativas pertenecemos a cofar más como forma así es en la cooperación la expectativa es dar un buen servicio y cada vez ampliar una solución si la expectativa ampliar los servicios va a lo que sea posible la mayor posibilidad que te pueda ustedes ya lo saben amigos cafarma en el centro comercial del capital en yauco en familia trabajando por tu salud abierto todos los días marca 9 3 9 9 9 2 91 57 cafarma allá te esperamos las que nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo el próximo Gracias.